Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a jugar a... A DORS, pero el malo, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa que es malo? Que es la versión mala. La versión mal hecha, ¿no? Como si lo hubiera hecho un niño de 3 o de 4 años, ¿no? Es lo que se dice. Sí. Aunque bueno, yo creo que algo más habrá tenido, ¿no? Porque un niño de 3 o 4 años no creo que sea capaz de hacer el juego. ¡Hala! ¿Qué es esto? Bueno, bueno, ya tenemos una cara maligna por ahí, ¿eh? Así que nada, si queréis ver esta versión de DORS hecha en plan más cutrillo, digámoslo así, pero igual de divertida, no os lo perdáis, chicos, porque ¡comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Estos son los gatos que salían en el DORS original. Pero aquí suenan un poco raros, ¿no? Los gatos. Bueno, comenzamos. Venga, pues vamos a ver... Oye, porque hay un cantao en el aire. La puerta, ¿no? Estamos atravesando la puerta. Bueno. Es un cuadro de la Mona Lisa. Sí, bueno, la Mona Lisa un poco... Un poco hecha por un niño de 4 años. Yo creo que sí, parece... Y este es el grito de Munch. Bueno, sí, pero se supone que aquí, pero bueno, se supone que aquí nos teníamos que esconder de las cosas malas, pero... Yo no veo nada malo. Voy a empezar a esconder... Venga, se supone que aquí... Sí, aquí es cuando ya nos está persiguiendo, chicos. Venga. Ahí, ahí, venga. Muy bien. Ahora por los tablones y saltamos. Vale, se supone que ya... Que ya no nos persigue, ¿no? Que hemos escapado. Sí, se supone. Venga, pues bien. Hemos escapado. A ver el cuadro. No. Hemos encontrado... ¡Ah, parpadeo! Ah, que está parpadeando. Que viene el... ¡Ay! Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, de milagro hemos escapado, chicos. Sí, sí, sí. Estaba parpadeando el cuadro y bueno... Otro en prima. Alejarte de mi camino. Sí, por haber escapado, chicos. Por habernos escondido. Se supone que venía... La biblioteca. Vale. Esta es otra. Hemos llegado a otra zona. A ver. Esto es un cuadrado, un tres, ¿no? Sí, sí, sí. Un cuadro de calamardo. Sí, mira. Ahí, espera. Hay una estrella, un ocho. Y un rombo, un nueve. Esto es un código que hay que usar luego. Aquí hay algo. A ver. ¿Qué es esto? Octágono. Pentágono, círculo, octógono, rombo y cuadrado. Ponen números. El orden. Es en el orden. Vale. El cinco vimos que era en el lugar tres. A ver. Este está. Hay que ver las de arriba. Las estanterías de arriba que no hemos visto. Aquí a lo mejor hay más números. Sí. Mira, aquí tenemos el pentágono. Este es el primero, el tres, chicos. Tenemos que buscar el círculo. Un... El círculo es... Este es el cuadrado, nueve. Y el círculo, siete. Tres, siete, cinco... Cuidado con el monstruo. Sí. A ver el rombo cuál es. El rombo es el tres. Pentágono, círculo, octógono, rombo y cuadrado. El rombo es el tres, el octógono era el cinco y el cuadrado era el último. Ponemos el tres, ponemos el siete, ponemos el cinco, ponemos otra vez el tres, ponemos un nueve y ahora le damos al enter y ya la tenemos abierta. Toma. Ya tenemos bien la combinación, chicos. Y un emplínico. Aquí en cada sala parece que están poniendo cuadros de estos raros, ¿no? A ver qué cuadro tenemos aquí. De la Mona Lisa. ¿Otra vez la Mona Lisa? Uy, esto lo han repetido, chicos, ¿eh? A ver, ahora, ¿eh? Está parpadeando, nos escondemos. Cuidado, te ha quitado un poquito de vida, ¿eh? Nos ha dado un poco. No, pues no para de pasar. Hay que salir y entrar porque si te quedas mucho tiempo, te quita vida. Vale, 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 pero ¿cuándo acaba de pasar? ¿O hay que escapar cuando pase y salir? No, son como unas seis veces. Hola, pero bueno, que no para de esa... No para, chicos. ¿Ya para? No, nos ha matado. No, un toque de vida. Bueno, bueno, bueno. Al límite, chicos, al límite. Bueno. Yo creo que ahí había que escapar cada vez que pasé un poquillo. Bueno. ¿Qué era eso que me ha salido aquí? Ahí tenemos un... A ver, a ver, ¿qué hay? Bueno, bueno, eso es un susto. Menos mal que es de broma, chicos. Menos mal que es de broma y es un poco para trolear. Porque con la poca vida que teníamos ya pensábamos que nos habían matado. Ya. Y en el armario nos ha quitado mucha vida. Sí, sí, sí. Menos mal, vamos... Otra vez los ojos. Vamos regenerando un poco de vida. Bueno. Güey, no. Bueno, bueno. Pues esto sí que me suena del otro. Ah, no. Muy bien, saltamos. A ver, ahí por el medio. Seguimos. Muy bien. Aquí creo que... Y yo creo que ya lo... Ya lo tenemos, ¿no, chicos? No. No, no, que viene, que viene. Ah, hola. No puedes pasar. No, no, ahí no. Cuidado. Pues el fuego seguro que es malo, el fuego, ¿no? Creo que... Ha saltado. Mira, mira. Todos los cuadros tenemos aquí. Todos los cuadros feos de antes. Ahora aquí vuelven a aparecer. De la mola lisa y todo. Bueno, chicos. Pues hemos llegado a la mitad del juego, más o menos, ¿no? Escapando de los dos primeros monstruos. Así que nada. Si queréis que hagamos una segunda parte viendo el resto del juego, dejadnos muchos likes. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle al like, suscribiros y activar la campanita. Adiós. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.